Liliana Fernández, Lili y Elsa Vaquerizo son las representantes españolas del vole y playa femenino en Tokio. Hicieron historia en 2012 al ser las primeras españolas en participar en esta modalidad. Londres, Río y ahora Tokio. Pero en medio Lili fue madre y tuvieron que dejar de competir juntas por su embarazo. Eso sí, no llegó a abandonar nunca la arena y ahora concilia su maternidad con el deporte de alto nivel. ¿Cómo lo hace? Que nos lo cuente ella. ¡Conectamos! Estos juegos son vuestros terceros pero pueden también ser vuestros últimos. ¿Los afrontáis de alguna manera en especial? No, yo creo que... a ver, sí y no. Sí porque obviamente son nuestros terceros juegos ya sabemos lo que lo que nos espera un poquito, ¿no? Entonces tenemos muchas ganas de disfrutarlos y a poder ser con menos presión, ¿no? Es verdad que son unos juegos, la presión va a estar. Pero bueno, si podemos utilizarlos para disfrutarlos al máximo y lo mejor posible, pues mucho mejor y obviamente con Sebas tenemos muchas ganas de disfrutarlos. Van a ser sus primeros juegos. Está súper ilusionado y tenemos muchas ganas de disfrutarlos como equipo. Lleváis 14 años compitiendo juntas. ¿Cuál ha sido vuestro mejor y vuestro peor momento? Bueno, es que no podría quedarme solo con un momento porque cada clasificación para unos juegos ha sido muy especial. Cada campeonato que hemos conseguido medalla también, ¿no? Quizá la mejor experiencia por ser la primera fue Londres, ¿no? Pero porque son los primeros juegos, entonces son muy especiales porque no sabes qué esperar, ¿no? Y todo es nuevo, todo es emocionante y como peor, peor, hemos tenido baches, ¿no? Como tienen todos los equipos. Pues lesiones, cambios de ciudad, mi maternidad que supuso también un parón. Pero bueno, más que en momentos malos te diría que son adaptaciones, no sé, y que todas te enseñan, ¿no? Precisamente hablando de tu maternidad, tuviste que dejar de competir después de Rio 2016 porque decidiste ser madre pero sin dejar de ser deportista délite. ¿Cómo pudiste compaginar los entrenamientos con el embarazo, la vuelta y actualmente los entrenamientos y tener que viajar para competir con la maternidad? En un primer momento, con bastante precaución, porque claro, era mi primer embarazo. Creo que realmente lo complicado vino después, ¿no? Cuando ya fui mamá, pues eso, la conciliación, ¿no? La palabra que está ahora un poquito de moda. La verdad que me sentí muy arropada, incluso todos los patrocinadores mantuvieron su apoyo el año que no competí, el año que volví. Solo tengo palabras de agradecimiento, todo el mundo se portó genial. ¿Crees que es una decisión difícil o arriesgada para las deportistas? Hombre, sí, porque no tienes nada garantizado al cien por cien, ¿no? No es el contrato con una empresa en el que a lo mejor estás cien por cien, ¿no? Cubierta o arropada o que somos autónomos los deportistas. Entonces, bueno, en cierto modo, pues bueno, tienes esa inseguridad, ¿no? Si al final lo que tú quieres es ser madre y ser deportista, pues bueno, quien se quede, bienvenido sea y será porque comparte, ¿no? La misma opinión que yo y los mismos valores y merecemos seguir todos como en un mismo equipo, ¿no? Y por último, creemos que es necesario visibilizar el deporte femenino. Por ello, hemos creado un ascensor deportivo y queremos que nos digas una joven promesa del voley playa a la que quieres que siga la gente. Una joven promesa. Hay un par. Bueno, te voy a decir Tania Moreno y Belén Carro. Y Daniela Álvarez también. Esas tres. Lo siento, es que no sé a quién elegir.